Bueno, lamentamos mucho los hechos sucedidos en nuestra jurisdicción donde un niño como consecuencia de un incendio pierde la vida. Lamentamos mucho si damos la condolencia completa a sus familiares y allegados. También tenemos que reiterar que el día de mañana el municipio de Soacha hará presencia con ayudas humanitarias a estas familias. Pero debemos reiterar que ese sector específico llevamos más de ocho meses reiterándole que es una zona de alto riesgo y así ha sido declarada por la Unidad de Gestión del Riesgo de nuestra ciudad. O sea que vamos a llegar con esa colaboración humanitaria, vamos a buscar unos albergues temporales, pero la ley también nos prohíbe dar cualquier tipo de ayuda a familias que han ido a sentarse en lugares y sectores que son muy vulnerables y que tienen un alto peligro de remoción en masa. Así que la gran invitación es, vamos a ir a ayudar mañana. Claro que sí, porque primero tiene que existir la humanidad. Pero también tenemos que recordarle a todas las personas que fueron a invadir después de la pandemia este sector de la ciudad, que esa es una zona de remoción en masa, de alto riesgo, donde hay más familias en riesgo por vulnerabilidad de que la montaña se deslice. Así que no queremos más desgracias, no queremos más fallecidos. Le pedimos a todas las personas que hoy están habitando ese sector que por favor desalojen con prontitud esa parte de la montaña. Muchas gracias.